A ver, con 7, si con 6 es la llave de piscis, con 7 es humanamente imposible. Vamos a un ciudadano grande, Vitor Romano de energía. Vitor Romano de energía. Vamos, Ratti, esta es la última. ¡Sí, señor! ¡Goool! ¡La una dos! ¡La un gran dinamいました! ¡Gracias! ¡A la otra, Mercada! ¡De reír! De reír de principio aquí Y aquí están nuestros amigos, los payasos. ¡Oh! 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 ¡Hello! 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 ¡Presento! ¡Payazo! ¡Payazo! ¡Presento! 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 ¡Pres ¡Gracias! 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 No, no es que... No es que... No... No es que no... Le volaron a 위comanero en el otro ¡Gracias! ¡Ahhh! La 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 ¡Oh, yeah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso es un estado bueno! ¡Cantan así sonido! ¿Yos? ¡Yos! ¡Yas! La 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 la! ¡Yos! ¡Yos! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Suelta a mi, 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 suelta a mi suelta. En la rodeta me parecieron las chiestas de Snowboard. Dita el sol Dita el sol Dita el sol ¡Pensen! ¡Aplausos a tuqa ¡Aplausos! ¡Fuera! ¡Ojo! ¿Qué jugué? ¿Se fue a la ? ¿Tengo que tomarme un momento en su cuerpo y estoy? ¡Pon los matando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Toma, no! ¡Abalazos! ¡Soy contento! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.